Hola que tal familia, soy Betty Lascano y es un placer para mí estar con ustedes. El día de hoy les traigo un vídeo tutorial donde les explico lo complicado que es retirar los tonos fantasía. Mi modelo tiene un rosa en su cabello y por lo tanto muchos piensan que es un color muy fácil de eliminar. Quiero que se queden en este vídeo para que aprendan a solucionar cuando ustedes no pueden lograr retirar completamente el tono fantasía y tienen que parar la decoloración. Con esta chica no sucedió que no pudimos retirar el tono fantasía de medios a puntas y tomamos una opción que se las platico en este vídeo. Así que si no te quedó el tono fantasía aquí tienes una opción con la cual tú puedas salir triunfante de este problema. Aquí te muestro a mi modelo quiero que observen que de medios a puntas ella trae un rosa muy definido, un rosa fuchsia. El resto del cabello es natural. Ustedes pueden pensar que hacer la extracción de una tonalidad de estas es sumamente sencillo. Quiero aclararles que no es así. Así que acompáñenme a realizar este procedimiento. Empecemos con la fórmula. Voy a utilizar cuatro tapas de polvo de colorante más 200 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a iniciar con la aplicación del producto. Quiero que observen que estamos respetando como 2 centímetros de crecimiento y aplicando a partir de los 2 centímetros a las puntas. Ustedes podrían pensar por qué está aplicando en el cabello natural que no es mejor aplicar donde está el tono fantasía. Pueden hacerlo de las dos formas pero yo voy a iniciar de esta manera respetando 2 centímetros de crecimiento ya que esta niña se estuvo aplicando constantemente mascarillas de la tonalidad rosa fuchsia. Es por eso que ella lo trae tan fijado el color. Además recuerden que son mascarillas que tienen pigmento y en el color natural van formando una ligera capa. No sé si alcanzan ustedes a observar donde el cabello natural se ve también con un reflejo rosa no tan definido como en las puntas que están decoloradas pero si se ve ese reflejo. Para hacer una limpieza mucho mejor y cerciorarme de qué tan intenso esté la tonalidad tanto en cabello natural como en el cabello teñido es por eso que estoy haciendo la aplicación de esta manera. Se están haciendo secciones muy delgadas para obtener una aclaración con mayor resultado y que no esté manchada. Recuerden que cuando ustedes hacen una decoloración deben de tratar de hacer secciones delgadas porque si las hacen muy gruesas al momento de aplicar el decolorante en ocasiones no traspasa la parte baja y quedan lunares en la decoloración y al final obtienen una decoloración manchada. Es por eso que siempre que vayan ustedes a decolorar el cabello yo les recomiendo que hagan secciones muy muy delgadas. Muchas personas tienen dudas de cuánto se debe de cobrar un trabajo de estos creanme que son trabajos que dura uno todo el día en realizarlos desde cinco a seis horas y en ocasiones no tenemos el color deseado por nuestra clienta ya que tenemos que frenar la decoloración cuando el cabello se empieza a sensibilizar. Estos trabajos tienen que cobrarlos muy bien porque hay personas que piensan que como son colores de fantasía son fácil de retirar o que no es un gran problema retirarlos y piensan que es económico hacer este tipo de trabajos. La verdad que se lleva bastante pero bastante producto hacer este tipo de trabajos y más cuando ustedes trabajan con productos de calidad pues el costo pues se eleva. Así que es importante que cuando vayan a hacer un trabajo de estos hagan la cotización antes y le expliquen al cliente por qué le están cobrando esa cantidad porque son trabajos de muchas horas y recuerden que el tiempo que invertimos en realizar este tipo de trabajos también se cobra. Hay personas que dicen no no pero es que tengo muy poquito cabello pero es es lo mismo que nos vamos a tardar si tiene mucho o poco es un trabajo de 5 a 6 horas realizarlo. Si quieren ustedes obtener una mejor aclaración yo les recomiendo que utilicen papel aluminio como lo estamos haciendo nosotras ya que con esto voy a obtener un resultado más rápido que si lo hago al aire libre. Ustedes pueden hacer esta decoloración al aire libre o lo pueden hacer con papel aluminio. Nosotros optamos por utilizar el papel aluminio para obtener más aclaración ya que mi modelo quiere un super rubio, quiere un tono dorado pero hasta la última etapa de aclaración un dorado pálido. Es por eso que decidimos hacerlo de esta manera para conseguir esa aclaración el menor tiempo. ¿Quieres aprender a retirar tonos fantasía, hacer marayage, cortar el cabello, aprender técnicas de maquillaje y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Una vez terminado de hacer la aplicación del decolorante en todo el cabello, ahora las chicas van a revisar mecha por mecha y se van a subir un poco más casi hasta el crecimiento sin llegar a él. Aquí yo quiero que observen cómo se está dando la aclaración. Prácticamente donde el cabello está natural, la decoloración ya casi está, pero en puntas hay un ligero reflejo rosa. No tan fuerte y definido como el anterior, pero sigue permaneciendo ese reflejo rosa. Créanme que eliminar ese reflejo rosa no va a ser tan sencillo, aunque aparentemente ya está eliminado. Ana está revisando todos los paquetes y está subiendo el decolorante casi hasta raíz, pero sin llegar a ella. Si ustedes llegan a raíz antes de tiempo, pueden incomodar a la clienta porque le va a empezar a picar, va a empezar a molestar, se va a empezar a desesperar la clienta y va a llegar un momento en que van a tener que lavar antes de tiempo. Es por eso la importancia que cuando ustedes realicen extracciones de color o decoloraciones, dejen la raíz para el final, ya casi para terminar con la decoloración. Porque si lo aplican antes, no van a obtener la aclaración que ustedes deseen, aunque el cabello lo resista. Pero si ya le empieza a picar a la clienta en el cuero cabelludo, ya es casi imposible que ustedes puedan continuar con la decoloración. Porque si dejan el decolorante mucho tiempo en la raíz, pueden quemar el cuero cabelludo. Y eso es algo que tienen que evitar, quemar el cuero cabelludo. Hay personas que son súper sensibles, que les salen ampollas o ámpulas en el cuero cabelludo, se les quema la piel cabelluda. Y es por eso que ustedes deben de evitar a toda costa llegar con el decolorante a la raíz antes de tiempo. Aquí las chicas ya están revisando todas las mechas y subiendo, como les comenté anteriormente, casi hasta llegar al crecimiento. Una vez que terminaron de hacer la aplicación, le dieron un tiempo de pose natural de 10 minutos y después empezaron a revisar la decoloración. Quiero que observen que aquí Ana, en la parte de enfrente, está viendo cómo va la aclaración y revisando si no hay cabellos oscuros y está limpiando la punta. Recuerden que esta niña tenía un flequillo ya completamente natural. Es por eso que en la parte de enfrente la aclaración ya casi está. Hay un ligero reflejo nada más, por lo cual Ana va a dejar un poquito más el cabello en la parte de enfrente. Pero observen ahorita que Ana limpia, aquí en las puntas se ve un ligero reflejo rosado. Quiero que lo vean. Se ve un ligero reflejo rosado. Es por eso que ella está aplicando nuevamente producto para activarlo. Hay muchas personas que me dicen, ¿cuánto es el tiempo de pose del decolorante? Tengo un video donde explico los tiempos de pose del decolorante. Pero una vez que pase el tiempo de pose, ustedes pueden retirarlo como lo está haciendo Ana aquí en la nuca. Y pueden volver a aplicar decolorante y con eso se activa. Aquí Ana aplicó ya en el crecimiento porque ya se ve la aclaración pareja. Aquí ya vamos a aplicar en el crecimiento para empezar a decolorar. Pero si ustedes observan, hasta en este momento estamos aplicando en el crecimiento y se está retirando el decolorante de las puntas para que ya no siga actuando, para que ya no haya mayor aclaración y el cabello no se dañe. Y así sucesivamente Ana está revisando, Ana y Paulina están revisando cómo va la aclaración. Están limpiando donde ya se obtuvo la aclaración. Vemos que las puntas están ligeramente más rosadas y van a aplicar un poquito más en las puntas para ver si da un poco más de aclaración. Ustedes podrían pensar que ese tono rosa se iba a eliminar muy fácilmente para que vean que no es tan fácil retirar los tonos fantasía. Hay personas que vienen al negocio y dicen traigo tono fantasía, me lo quiero quitar. Y piensan que una hora o media hora se va a retirar ese tono fantasía. Cuando tú les das la cotización, se asustan porque dicen, oye, pero ¿cómo? O sea, está carísimo eso. Pero no entienden que hacer una decoloración de tono fantasía es algo laborioso y no se elimina completamente. Y por lo regular este tipo de clientas quieren tonos plata. O sea, no quieren cualquier tono. Quieren un tono plata después de que se retiran un tono fantasía. Aquí, observen que Ana sigue aplicando en la raíz y Paulina también están aplicando en toda la raíz. Quiero que vean cómo se ven las puntas todavía rosadas. Se ven rosadas. No se ha eliminado completamente el reflejo rosa. En la parte de la nuca, Ana ya está retirando el papel aluminio y está llegando con el decolorante más cerca de la raíz para fijarlo perfectamente bien. Observen que las puntas se ven ligeramente rosadas. Steffi está aplicando en el lateral, llegando más cerca de la raíz y también está retirando el papel aluminio. Observen cómo Steffi está aplicando en el lateral y en las puntas rosas, porque todavía hay mucho reflejito rosa, está aplicando solamente en las puntas y retira el exceso de producto de medios. Ese tono suave rosa no se quiere ir tan fácilmente. Así es que vamos a volver a aplicar y vamos a envolver solamente las puntas para ver si se retira aún más esa tonalidad. Y así sucesivamente, tanto Ana como Steffi retiran el color de los medios y envuelven las puntas para tratar de eliminar un poco más el reflejo rosa. Una vez revisado todo el cabello, damos un tiempo de pose natural de 20 minutos. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el papel aluminio. Quiero que observen que se consiguió la aclaración de raíz a medios y en las puntas permanece aún el reflejo rosa. Ya no podemos seguir dejando más el decolorante en el cabello porque podríamos sensibilizar donde está el tinte fantasía. Este ya no va a aclarar más. Es mejor retirarlo y quiero que observen ahorita que lo retiremos la tonalidad que nos va a quedar de medios a puntas. Una vez retirado el decolorante, vamos a dar shampoo con baño, limpieza profunda de Yenvir. Este shampoo que es excelente para retirar los residuos del decolorante. A mi modelo le quedó una base muy, muy dorada, pero teníamos que retirar ya el decolorante porque sus puntas ya se estaban sensibilizando. Recuerden que es sumamente importante saber cuándo tenemos que frenar la decoloración. Retiramos el shampoo y llevamos a la modelo al tocador y le secamos el cabello. Una vez seco el cabello, vamos a revisar cómo nos quedó la decoloración. Observen que las puntas siguen en un tono rosado y un poquito más arriba se ve como un tono naranja muy diluido. El crecimiento nos quedó un poco más dorado. Vamos a realizar una nueva fórmula, pero ahora va a ser con 10 volúmenes. Voy a utilizar dos tapas de polvo decolorante más 100 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes y lo vamos a aplicar solamente en la raíz donde se ve dorado. Con secciones delgadas vamos a revisar todo el cabello y vamos a aplicar donde se ve dorado. Sí podemos volver a aplicar porque va a ser con 10 volúmenes. Quiero que observen las puntas siguen muy rosadas, pero en puntas definitivamente nosotros ya no podemos seguir aplicando decolorante porque ya el cabello se encuentra muy débil. Recuerden que los tonos fantasía tienen demasiado pigmento y al momento de extraerlos queda el cabello como débil y si se sobrepasan con la decoloración se puede romper. Aquí es muy importante preguntarle a la clienta si quiere seguir adelante, pero ustedes no pueden garantizar que el cabello quede saludable. Yo en este caso le dije a mi modelo, ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a llegar con la decoloración porque si yo llego más lejos puedo romper tu cabello. Miren, aquí yo le voy a hacer una prueba de mecha para que vean ustedes que el cabello ya se encuentra débil, pero todavía resistente. Está resistente el cabello de mi modelo, pero si yo sé que si aplico más decolorante, corro el riesgo de romper ese cabello y tampoco eso quiere. Recuerden que debemos de cuidar mucho nuestra reputación en ese sentido. No tratar de seguir decolorando cuando ya no es posible como es el caso de esta jovencita. Aplicamos el decolorante en toda la raíz y una vez terminada la aplicación, damos un tiempo de pose, puede ser de 15 a 20 minutos naturales. Con mi modelo fueron 15 minutos porque prácticamente la aclaración en la raíz ya estaba, solamente había unas partes que estaban más doraditas. Una vez pasados los 15 minutos, llevamos de nuevo a mi modelo al lavabo y dimos champú con baña stringente de limpieza profunda para eliminar todos los residuos de decolorante. Vamos a cortar el cabello de mi modelo para darle un look más actual y vamos a cortar prácticamente solo de la parte de atrás. Todavía no aplico la coloración, solamente estoy haciendo el corte para ver qué tanto puedo eliminar del tono rosa. Esta chica ya se quiere dejar crecer el cabello y quiere un tono, como les comenté, dorado y eliminar el reflejo fantasía. Es por eso que estamos haciendo este corte, tratando de cortar la nuca solamente y la parte de enfrente estamos cortando solamente puntas. Los flequillos, yo sé que a muchos y muchas les causan controversia cuando son flequillos cortos. En Latinoamérica es donde causa este tipo de controversia, ya que en Europa la mayoría de las chicas llevan un flequillo muy, muy corto. Allá están en tendencia. Así es que a esta niña le encantan los flequillos cortos. Ya me ha servido de modelo en otras ocasiones porque siempre me dicen Betty, ¿por qué le dejas el flequillo tan corto? Este flequillo es súper tendencia para que lo recuerden. Ahora les voy a comentar algo. Si no podemos con el enemigo, es muy importante que nos unamos a él. A esta chica le quedaron las puntas. Un rosa pálido muy bonito que ahorita está en súper tendencia. Los tonos pasteles se llevan bastante. Se ven muy hermosos. Le comenté a ella que ese tono pastel íbamos a tratar de armonizarlo con el dorado para que nos creara un look muy en tendencia, muy bonito y ya ella con los cortes se lo puede ir retirando. Es por eso que voy a preparar esta fórmula. Fórmula del matiz. 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 30 gramos de tono 9.32 más 2 centímetros de matiz 0.33. Este intensificador que me va a ayudar a acentuar un poquito más lo dorado y armonizar sus crecimiento y raíz con sus puntas. Esta fórmula la vamos a aplicar en todo el crecimiento y vamos a respetar donde están las puntas rosadas porque no quiero eliminar este rosa padrísimo que me quedó. Así es que si ustedes hacen decoloraciones o extracciones de tonos fantasía y no los pueden eliminar completamente y les quedan diluidos en un tono pastel pueden hacer esta técnica hablen con la clienta y hagan esta técnica y van a obtener un tono hermoso. Se los cuento porque al final del video ustedes lo van a poder observar que el tono queda hermoso un tono en tendencia muy fresco y muy bonito. Y recuerden siempre si no pueden con el enemigo únanse a él de manera inteligente. Aplicamos el tono en todos los medios y damos un tiempo de pose de ocho minutos naturales. Pasados los ocho minutos naturales llevamos a mi modelo al lavabo y peinamos el matiz desde raíz a puntas y damos un tiempo de pose de dos, tres minutos y enjuagamos con abundante agua. Recuerden que solamente las puntas quiero que agarren el matiz del crecimiento sin eliminar el tono rosado que yo tenía en puntas. Eliminamos completamente el matiz y damos champú con baño retención para sellar la coloración. Es importante lavar con un champú que nos ayude a fijar la coloración para garantizar mayor durabilidad en el tono. Una vez retirado el champú aplicamos la mascarilla color firme de Jembeer para sellar la coloración. Y definitivamente esta modelo quedó hermosa. Espérense al final. Para secar el cabello y protegerlo del calor de la secadora y después de que estuvo expuesto a una decoloración es sumamente importante aplicarte un termoprotector como es liso hidratado de Jembeer. Este termoprotector aporta brillo, suavidad e hidratación al mismo tiempo cuando tú utilizas las herramientas de calor. Estefi le va a dar un toque muy ligero de maquillaje porque es una jovencita que realmente no necesita mucho maquillaje. Este es el resultado final de la decoloración. Como ustedes pudieron observar el problema se solucionó. Aplicamos un tono dorado que armonizara con las puntas de mi modelo. Y vean que bien se ve. Es una jovencita que se puede dar el lujo de aplicarse cualquier tono y siempre va a lucir hermosa. Así que si ustedes quieren retirar tonos fantasía y estos no se van completamente pueden tomar este procedimiento como opción. No importa el color fantasía. te gustaría hacer una cita en Betty Lascano solamente te tienes que comunicar a estos números de teléfono. Gracias familia por acompañarnos en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!